El número de ucranianos que han buscado refugio en otros países ya sobrepasó los 3 millones, esto según Naciones Unidas. Ellos dependen de la asistencia que le brindan los gobiernos vecinos, pero también voluntarios de otros países. Algunos de esos voluntarios son mexicanos que han viajado a la zona de conflicto, como nos informa Pablo Monsalvo, está ahí en la frontera entre Polonia y Ucrania. Salomón es parte de la agrupación Cadena, integrada por miembros de la comunidad judía mexicana. Y una vez más, al igual que cada vez que es necesario, se desplazan a zonas de desastres a dar una mano. Es la primera vez que no asisten a víctimas de catástrofes naturales, sino de una sanguinaria invasión protagonizada por seres humanos. Damos apoyo psicosocial y emocional a los niños, que jueguen, que las familias estén un poquito distraídas para que olviden un poco este episodio tan duro. Esta organización tiene casi 20 años y está presente en Estados Unidos, Sudamérica y otros puntos del planeta. Tienen instalado un centro de bienvenida en el paso fronterizo de Médica, donde reciben a quienes cruzan hacia Polonia caminando o en vehículos particulares. Mientras se intensifican los bombardeos, muchas personas que inicialmente no tenían previsto abandonar sus viviendas, cambian de idea. Por eso, la situación en las grandes ciudades polacas es desesperante. Allí, la capacidad de recepción ya colapsó. En esta ONG también trabaja una pareja de pilotos de rescate. Jorge es mexicano y su esposa, Marta, ucraniana. Él ayudó en muchos terremotos y huracanes, pero es su primera guerra. Es un ambiente muy diferente porque en los desastres naturales es la desesperación y la tristeza de la impotencia. Pero ahora en este caso es el coraje y la rabia de que esto se puede haber evitado. Para Marta, no hay dudas de que su país está resistiendo exitosamente. El ejército ucraniano no tuvo tanta potencia, pero tiene algo muy valoroso. Es gente, gente muy brava, gente muy valiente. Y si los refugiados alcanzan el temido número de 8 a 10 millones, como prevé la ONU, si no se detienen los bombardeos, será necesario aún más espíritus generosos al servicio de los más vulnerables. En la frontera polaco-ucraniana, Pablo Monsalvo, Univisión.